En cuanto a internet, en cuanto a internet, aquí estamos, muy buenas tardes, nos escuchan, por favor, si nos escuchan, si no nos escuchan, por favor, nos gustaría saber, pues vamos a empezar, Manuel, nos ponemos en el nombre de Dios, me haces la oración, por favor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, Señor Jesús, te pedimos en esta tarde que nos unja el Señor con tu Santo Espíritu para poder transmitir tu palabra, te pedimos que unjas estos aparatos para que funcionen, para que hagan la función que deben hacer, te pedimos por todas las personas que están escuchando y que van a escuchar para que este mensaje llegue y lo guarden en su corazón y lo ponen presente. Te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Amén, amén, amén. Aunque tarde, pero aquí estamos, nos interrumpió mucho el internet, pero vamos empezando, Manuel, ¿cómo estás? Bien dormido, bien dormido, bien dormido, pero vamos a empezar como siempre y como lo hacemos cada tiempo cuando transmitimos con la lectura del Evangelio, Manuel. La lectura está tomada de San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiases estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas. Antes de la fundación del mundo, Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Manuel, ¿qué me puedes decir de ese evangelio? Bueno, pues muy interesante, que aquí las, decía el padre Luis Toro, aquí las matemáticas no funcionan, porque como que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Cuéntale y a ver qué te sale, ¿verdad? Exacto. Muy bien, sí, es interesante ver cómo las matemáticas de Dios no funcionan con las matemáticas nuestras, ¿verdad? Porque para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿cómo podría suceder eso? Como decía la Virgen María, ¿cómo puede ser eso posible si no tengo marido? Decía ella, ¿verdad? Este, pero las cosas de Dios no necesariamente las tenemos que entender, sino nomás creer, saber que Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Y que si Dios lo dice, es que tiene lógica, ¿no? Exacto. Pero más que nada lo que quiere decir es que todos seamos uno, o sea, que tengamos un mismo, un mismo sentir, una misma fe, un solo Dios, ¿verdad? Como dice Fechos 4, 4, 4, porque aunque seamos muchos, pero realmente unidos somos un solo cuerpo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, creo yo que eso es lo que él quiso decir, que todos seamos uno, que tengamos un mismo sentir, ¿verdad? Que tengamos una misma fe, que tengamos una misma esperanza, ¿verdad? Creo que eso es a lo que él se refería, que es imposible que todos seamos uno, ¿verdad? Eso es complicado, pero creo que eso es a lo que él se refería, que todos tengamos una misma esperanza, ¿verdad? Todos tengamos un mismo Dios, todos tengamos un mismo destino, a donde vamos, ¿verdad? Todos, todos vamos, como decían, todos vamos, ¿para dónde? El dicho te dice, todos vamos para Roma, o algo así, ¿verdad? Entonces, creo yo que fue lo que él quiso decir, nosotros no entendamos, pero Dios sí sabe lo que dice. Amén, así es, amén, así es. Bueno, ¿eh? Mi abuelo. Ya te dio sed. Es la verdad. Pues sí, Manuel, terminando, terminando en esa pequeña explicación, vamos a seguir a lo que, a lo que, a lo que seguimos, ¿verdad? A lo que, a lo que, a lo que seguimos, ¿verdad? A lo que, a lo que, a lo que seguimos, ¿verdad? A lo que, a lo que, a lo que, a lo que seguimos, ¿verdad? Manuel, entonces, nos traes la Biblia, por favor. Vamos, a ver si te viene desarmado. Vienes, en el carro. Vienes desarmado, ¿tanto te puedo hacer con esto? ¿Cómo demostrar nuestro amor a los hermanos? ¿Tú tienes tu celular también? Yo tengo el celular, sí. ¿Cómo demostrar nuestro amor a los hermanos? Es el tema de hoy. Ok. Enseñar, y la meta, Manuel, va a ser enseñarnos a crecer, no solo en el amor a los hermanos, sino también en demostrarles cristianamente ese amor, Manuel. Amén. Pero, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Mira, es complicado, pero yo me acuerdo que nosotros, yo me creía, habíamos como unos, ya no me acuerdo, como unos 10 o 11 hermanos, entre hermanos y hermanos, ¿verdad? Y los hermanos eran hermanos, ¿verdad? Ah, no necesariamente, ¿verdad? Pero, pero lo que, lo que voy es que quizá nos disgustábamos, ¿verdad? Quizá peleábamos entre nosotros, ¿verdad? Pero seguimos siendo hermanos, ¿verdad? Exacto. Sigamos siendo, sigamos siendo, sigamos siendo una sola familia, ¿verdad? Creo que es lo que también el tema podríamos decir que se refiere, ¿verdad? ¿Cómo demostrar el amor? O sea, demostrar el amor a una persona no quiere decir que no haya disgusto, no estamos en ese acuerdo, ¿verdad? Pero lo que, lo que más importante es que sepamos que, que todos somos hijos de Dios, y por lo tanto somos hermanos, nadie somos más ni semos menos, porque todos, todos, a todos nos ama Dios por igual, con defectos o sin defectos, ¿verdad? Como, como, precisamente me acuerdo yo que en la, en la casa, ¿verdad? Pues éramos bastantitos, y, y todos, a, a, formamos una sola familia, ¿verdad? Pues no pudiéramos conformarnos con amar a nuestros hermanos en el fondo de nuestro corazón, o meramente con palabras, Manuel. Vamos a mirar, ¿qué es lo que nos lo dice en Primera de Juan 3.16? ¿Qué nos podrá decir Primera de Juan 3.16? Vamos a buscarla primero. ¿Qué anda Santiago? Ahora me agarró muy bien. Primera de Juan 3.16. Primera de Juan. Juanito, Juanito, ahí en el lente. Ahí está. Buenas noches, un saludo desde Ecuador a Joaquín Paucuarra. Hermano, un saludo muy grande desde Ecuador, y es, y muchas gracias por acompañarnos. Por tenernos paciencia. Por tenernos paciencia, ¿verdad? Por tenernos paciencia, sí. Primera de Juan 3.16, dice, Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros, y en, y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar vida por, por, debemos dar la vida por los hermanos. Palabra de Dios. Déjame lo repito, ya. Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros, y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Tenemos que demostrarle nuestro amor, que ellos estén totalmente convencidos de que los amamos, Manuel. ¿Verdad? De que pueden acudir a nosotros para cualquier cosa, con toda libertad. Bueno, depende, depende también. Como, 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 acudiría a un hermano gemelo, a un padre, o mejor aún, a un verdadero cristiano. Oye, pero si viene pidiendo dinero, pidiendo dinero, ¿y por dónde le vamos a dar? Pues, en lo que nosotros podamos dar, por eso. Ok. Ok. Aclarando, aclarando, ¿verdad? Una de las primeras formas de demostrar a nuestros hermanos es el amor, es sirviéndoles. Pero para tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, con el fin de servir mejor a nuestros hermanos, tenemos que hacer antes algo, ¿verdad? Muy importante. Claro. Es orar, orar para que el Señor nos indique en qué debemos servir y cómo vamos a emplear lo que nos ha dado Dios para ellos, especialmente, Manuel. Ahí está bien. Los carismas, que ya sabemos que siempre son un regalo de Dios para su iglesia. Bien. Por favor, si nos pueden dar un comentario, si nos escuchamos bien, porque no sabemos. Vamos, vámonos a Romanos 12. Ok. Romanos 12. Capítulo 12, versículo de 6 al 8, Manuel, por favor. Por aquí anda, por aquí anda. Romanos 12, versículo de 6 al 8, Manuel, por aquí anda, por aquí anda. ¿Cómo? Se escucha bien. Muchas gracias. Y mi brother, si usted es Steven Montana. Dice, y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite conocimiento. Sé, conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Palabra de Dios. ¿Qué se lo repita? Sí, por favor. Vamos a ver. Romanos 12, versículo 6. Dice el versículo 6. Y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde, da con mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Palabra de Dios. Te alabamos, señores, por eso. La importancia de orar para que el Señor nos vaya indicando cómo es de la forma que podemos servirle. Qué es los dones que nosotros tenemos, los carismas que nosotros tenemos, para poder emplearlos con ellos, ¿verdad? Esa es una de las cosas importantes que debemos de hacer. Otra es convertirnos. Para relacionarnos con los hermanos, necesitamos, Manuel, una conversión profunda. Lo cual significa cambiar de dirección. Volver al camino. Volverse hacia Dios. Y tengo tres lecturas. Ok. Déjenme aquí mandar saludos por aquí. Se nos saludan de Rocío Flores, desde Houston, Texas. Un saludo muy grande desde Houston. De Argentina. Bendita Dios. Limondi, Gá, desde México. Antes de los pedros, ¿leíste? Ajá. Ok. Muy bien, vamos. Vámonos a los hechos de los apóstoles. Los hechos, los hechos. Capítulo 3, versículo 9. Es el convertirnos, es tener esa conversión. Para poder servir a los hermanos, tenemos que tener esa conversión. ¿Y por qué es lo importante de tener esa conversión? Vamos a mirar, es lo que nos dicen. Vamos a ver a Hechos 3, 9. Dice. 3, 19. 3, 19. No me la cambies. Se me chispotea. 3, 19. Ok. Dice. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse. Para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar a tiempo, el tiempo del alivio, no del diluvio, ¿verdad? Déjame lo repito. O sea, arrepiéntanse, pues, y conviértanse. Para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. Palabra de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos esa sanación. Esa sanación. Entonces, así, sanos, podemos ayudarle a nuestros hermanos. Ahora, vámonos a Ezequiel, Manuel. Primero, 11, 19. Ezequiel, 11, 19. Yo tengo, yo tengo. Ezequiel. A ver. Vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel. 16, 17, 18. Y 19. Dice, les daré, les daré un corazón nuevo, pondré en su interior un espíritu nuevo, quitaré de su carne su corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Palabras de Dios. Ahora nos vamos a Ezequiel. Ezequiel, 19, 19. Estamos en Ezequiel, 11, 19. Les daré un corazón nuevo, pondré en su interior un espíritu nuevo, quitaré de su carne su corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Ahora, ¿qué? Ahora, vámonos a Ezequiel, 36, 26. 36, 26. De muchos mil de años. Aquí andamos, cerquita. 36, 26. 26. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Palabras de Dios. Bueno, te lo hablamos, señores. Es lo mismo. Es lo mismo en diferentes palabras. Esta conversión tiene que ser sincera, es lo que nos está diciendo el Señor, interna y verdadera. Pues al Señor no le gustan las cosas exteriores, o solamente las apariencias, Manuel, sino lo profundo, lo verdadero, que en este caso tiene que ser un cambio total de actitud hacia los demás. Un cambio que nos llenará de amor, de entrega, de generosidad, y que por tanto evitará chismes, críticas y egoísmos, como lo decíamos en la clase pasada, ¿verdad? Claro. Entonces, unirnos con Dios es también una de las cosas importantes, unirnos con Dios, con Dios Padre, con Jesús, por medio del Espíritu Santo, dejando que este nos vaya guiando y nosotros siguiendo dócilmente sus aspiraciones para construir así el cuerpo de Cristo, Manuel, su iglesia, del cual Él es la cabeza. O sea, nos lo dicen Colosenses 1.18. Colosenses 1.18. Pues hasta ahorita, bendito Dios, que creo que está jalando bien, Manuel. ¿Para que sí? Bendito Dios. Vamos a ver, dijo el ciego. Si dijo el ciego, no lo dijo. No sé. Colosenses 1.18. Ok, vamos a ver Colosenses 1.18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es principio y primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Ahora voy a repetir. Cuando tardamos en empezar, vamos a repetir. La Colosenses 1.18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es principio y primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Palabra de Dios. Dios, te la vamos, Señor. Esta unión con Dios nos hará esos canales, Manuel. Esos canales en los cuales podrá trabajar su gusto. Seremos piedras vivas que Él podrá usar en esta construcción de edificar, la edificación de esa iglesia. Por eso es importante unirnos con Él. Con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer esa construcción, un lugar donde uno quiere estar. Debemos llamar a nuestros hermanos con un amor cariñoso, cálido, como el amor de Cristo. Nos vamos a Romanos. Saludos para el hermano. No hay nietos que están por ahí mirando. El hermano Mar Colón también está por ahí. Gracias por mirarnos. Romanos 15. Ahora sí nos miran, ¿verdad? Y ahora que no nos peinamos, ahora sí nos miran. Es hora que no nos peiné, cuando no nos están mirando. O que dice Romanos 15 del 1, no más el 1, ¿verdad? Tomás 1. No más el 1 dice, nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar por la debilidad de quienes no tienen esa fuerza. Y no buscar nuestro propio agrado. Repito, nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar por la debilidad de quienes no tienen esa fuerza. Y no buscar nuestro propio agrado, palabra de Dios. ¿Y seremos fuertes? ¿Seremos? 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 Debemos, debemos, debemos de. Amén. Debemos de. Él nos ama tal como somos, nos respeta y nunca nos manipula ni nos fuerza. Cuando no amamos a nuestros hermanos, hacemos lo contrario de lo que hizo Jesucristo, que nos amó hasta el fin. O sea, nos amó hasta el extremo. Hasta el extremo. Las obras de la carne se oponen siempre al amor. Pues, ¿con qué se oponen? Con las iras, con las rencillas, con las divisiones, con las discusiones, con las envidias, etc. Y eso lo vamos a mirar, Manuel, en Gálatas 5, 19, del 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Los frutos de la carne. Ahorita lo encuentro. Ya no le pido repita. ¿Por qué anda? Saludos para el hermano Noé. Dicho los ojos, que es lo que lo miran. Ya lo estamos viendo aquí. Dice Lucas Can, ¿de qué iglesias son? ¿Ustedes? ¿De quién eres tú? De la iglesia de San Juan Evangelista de Marojos. Si somos de la parroquia de San Juan Evangelista de Marojos, aclarando, de la iglesia católica, por supuesto, ¿verdad? No vayan a decir que somos evangélicos. Somos católicos. ¿Es evangélicos tú, no? De la iglesia. Bueno, sí, pero... Bueno, sí, pero... Sí, pero no... A ver, déjame un besito otra vez. Permíteme. No, Gálatas 5. Permíteme. Gálatas 5, capítulo 5, versículos del 19 a 21. Los frutos de la carne. Décimela, ¿te? 5, 5, 19. Aquí la tengo, ahora sí. Muy bien. Gloria al Señor. Muy bien, por aquí vamos. 5, 5, 5, 19. Es fácil reconocer lo que viene de la carne. Pornicación, impurezas y desvergüenzas, culto a los ídolos, hechicería, odios, ira, violencia, celos, pudores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Realmente, les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, palabras de Dios. Mira, aquí nos, San Pablo aquí nos da una lista, digamos, nos da una lista de las cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, es importante saber si yo o alguien está haciendo esas cosas, automáticamente sabemos que no vamos a heredar el reino de Dios, el reino de los cielos, pero siempre podemos tener un cambio, siempre se puede hacer un cambio, ¿verdad? Lucas Can, saludos desde Cancún. Dice Lucas, si Cristo no hubiese muerto, si Cristo no hubiese muerto por nosotros, por nuestros pecados, ¿qué sería de nosotros? Igual, soy católico, saludos desde Cancún. Muy bien, gracias, saludos a la iglesia de Cristo, por ejemplo, Cancún, en el que se Cancún está en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, nuestro querido país México. Saludos, está por allá. Muy bien, muy bien, si está en Quintana Roo, creo que sí, pero no es que habrán cambiado. Confirmen, la historia está por ahí, dice, ahora vamos a leer Efesios. Capítulo 4, versículo del 25 al 32. Ok, Efesios 4, 25 al 32. Muy bien, ahí va, ahí va. Dice, por eso no más mentiras que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se diría. Se daría lugar al demonio, el que roba, no, perdón, el que robaba que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil. Y si tendrá algo que comer, no, perdón, si tendrá algo que comprar, si tenía algo que compartir con los necesitados, no salga de su boca ni una mala, ni una mala palabra ni una palabra mala sino que palabras justas y oportunas que hace bien a quien las escucha, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por él que serán reconocidos en el día de la salvación, ¿está en 31? sí, ¿verdad? arrepiéntanse de raíz y entre ustedes disgustos entre ustedes disgustos arrebatos, enojos gritos, ofensas y toda clase de maldad oh, perdón arranquen del no sé cuál es donde es el 21 Efesios 4 del 20, ¿qué me dijiste? a ver ¿no es así? yo no sé ya me chispoteo aquí sí, Efesios 4 25-32 Efesios 4 25-32 ¿está bien? ok, vamos en el en el 30 no entristezcan el Espíritu Santo de Dios este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por él serán reconocidos en el día de la salvación al 31 arranque de raíz entre ustedes disgustos arrebatos enojos gritos ofensas y toda clase de maldad más bien sean buenos y compasivos unos con otros perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo palabra de Dios ¿sabes verdad? ok muy bien vamos vamos para adelante dice Jimmy oración hermano para mis hijos Ray Carlos Santiago Rolando Rodrigo por trabajo Jimmy Dinares saludo gracias muy bien están pidiendo oración para conseguir trabajo al final de la transmisión vamos a orar por todas las necesidades de las personas que están pidiendo muy bien ahora vamos a pues Manuel Jesús tiene que sanar cubriendo todo Jesús tiene que sanar nuestra relación en la comunidad vamos a Romanos capítulo 14 Manuel versículo del 1 al 5 es por eso que yo me confundí yo pensé que ya vamos no no todavía no vamos a estar Serena Morena muy bien dice vamos ahora Romanos 14 1 al 5 que sean compasivos con el que no tiene asegura su fe y dejen las discusiones que terminan en división hay quien cree que puede comer de todo mientras que otros menos seguros comen solo verduras el que come de todo no debe despreciar al que se sostiene y el que no come de todo que no critique al que come pues Dios lo ha tomado tal como es y quien es perdón y quien eres tú para criticar al servidor de otro si se mantiene en pie o se cae es asunto de su patrón y quien es el patrón Dios verdad que era hasta el 5 verdad hasta el 5 ok pero si se cae porque su señor tiene poder dice pero no se caerá porque su señor tiene poder para mantenerlo en pie para unos hay días propicios y días que no lo son mientras que para otros todos los días son iguales que cada uno pues siga su propio parecer palabra de Dios y con eso nos está diciendo algo bien grande claro que un mal muy grande es discutir sobre cosas y ser chismosos en estar diciendo oye pero este está comiendo carne oye pero este está comiendo camarones es que a mi lo que me da coraje eso si me da coraje lo compreso que coman carne pero que no enviten eso si me molesta la estela por ahí que siempre nos pone unas comidas bien sabrosas pero no envitan eso si da coraje te enojas con estela si pues es que no vas que ahora cocine esto que no vas de sabores oye si come usted que llegaba por la puerta por aquí y les traje lo que cociné oye como si me vamos donde si vemos que alguien hizo algo malo debemos llamarlo a solas y decírselo con amor y así lo ganamos pero sin lugar de eso se lo contamos a otros tal vez agrandándolo volvemos chisme y vamos a perder a ese hermano por eso es no pelear por cosas sin importancia ir a las cosas que son importantes y hablar con ellos a solas y con amor vean vámonos a san mateo manuel san mateo 18 ana gracida yo pido por mi por mi y por mi salud y protección de mi familia hijas e hijos dice ismael naraten hemos perdón hermos hermanos hermanos dios les bendiga desde honduras dios me los bendiga a todos los hondureños saludos por allá hondureños que están por aquí también por cerca tenemos hermanos que están hondureños por aquí cerquita en la comunidad dios los bendiga y que todo sea paz por allá muy bien vamos ahora al evangelio según san mateo capítulo 18 versículo 15 verdad exacto muy bien vamos a dice el versículo 15 si tu hermano ha pecado vete hablar con él a solas para repochárselo si te escucha has ganado a tu hermano no más de 15 no más de 15 porque vamos a primera tesaronicente palabra de dios si tu hermano ha pecado vete a hablar con él a solas para para que para reprochárselo si te escucha has ganado a tu hermano palabra de dios primera tesaronicente capítulo 5 versículo del 12 al 17 aquí me voy a hacer experto pues me he echado al padre Luis Torner ¿tú crees? puede ser 5 del 12 al 17 ¿cansa? puede ser si tu me ocupas de lector a lo mejor también dice el 12 del 12 al 17 ¿verdad? ajá mis hermanos les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes los dirigentes en el señor y los y los corrigen perdón los dirigen en el señor y los corrigen tenganles mucho aprecio y cariño por lo que hacen y vivan en paz entre ustedes dice el 14 les rogamos también hermanos que se reprendan a los indisciplinados animen a los indecisos sostengan a los a los débiles y tengan paciencia con todos cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás hasta donde eran 17 17 17 falta 1 este dice estén siempre alegres y lloren sin cesar y den gracias a dios en toda ocasión hasta el hasta el dice dios en toda ocasión hasta es por voluntad de dios su vocación de cristianos palabra de dios se la vamos señor ok muy bien y vamos y vamos mando saludos mientras saludos al hermano ismael nataren el hermano de honduras ana gracida de no dice donde es ella estela flores rocha también por ahí está haciendo los tamales dice que nos va a mandar unos zapatillos no me dice nada este no te emociones den don aire oración hermano para mis hijos rey carlos santiago rolando rodrigo por trabajo bien doradí salud muy bien luísos estamos listos vamos vamos adelante vamos para adelante entonces para amar a nuestros hermanos y demostrárselos que es lo que tenemos que hacer hermanos tenemos que acoger perdonar y dar acoger es decir que todo el que se acerque a nosotros nosotros lo recibamos con cariño con amabilidad con una sonrisa en nuestro rostro que es lo que quiere el señor vamos a romanos 15 7 capítulo 15 versículo 7 es lo que nos dice el señor en romanos pero fíjate o sea aclarando las cosas o sea no que dice que es fácil claro que no no que dice que nomás es de decirlo y ya es difícil pero precisamente ahí está el esfuerzo que debemos de poner precisamente ahí es donde necesitamos la mano de dios para poder hacerlo ¿verdad? muy bien romanos 15 7 dice acóganse unos a otros como cristo los acogió para gloria de dios palabra de dios muy bien es lo que nos dice san pablo en la carta a los romanos capítulo 15 versículo 7 eh muy bien muy bien muy bien ok este romanos 15 17 ¿verdad? si 15 7 15 7 perdón 15 7 colosenses ahora vamos si ok ok es que estoy poniendo desde las lecturas te dije 15 7 ¿verdad? si ok 15 7 perdonar las infurias y ofensas y falta de atención del hermano pero para perdonar tenemos que aprender antes antes que nada antes que empezar a perdonar y vamos a aprender a amar a amar que es es la clave es la clave de todo ¿verdad? es el que no ama pues es se le va a dificultar más ¿verdad? porque digamos necesitamos la fuerza de Dios el amor de Dios para hacer todo eso porque eso no se puede hacer si no tenemos a Dios presente en nuestras vidas ¿verdad? exacto por eso tanta gente dice viene y viene y dice hermano hermana dice que yo tal persona me hizo esto me hizo aquello y yo no puedo perdonar dice y a veces piensan que están haciendo algo malo pero realmente es cierto nosotros no podemos perdonar entonces ¿qué se le dice a esa persona? pide Dios que te ayude pide Dios que te dé la gracia para hacer eso ¿verdad? porque solo realmente no podemos eso es verdad tenemos que tener la gracia de Dios para poder hacerlo exacto ok vamos a Colosenses 3 12-14 bien vamos a ver capítulo 3 versículo del 12 al 14 dice dice pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios sus santos muy queridos la compasión tierna la bondad la humildad la mansedumbre la paciencia soportense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro como el Señor lo perdonó a su vez haga usted haga ustedes lo mismo ¿a qué posible? dice por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor que lo hace todo perfecto así la paz de Cristo reinará en sus corazones pues para esto fueron llamados y reunidos finalmente sean agradecidos palabras de Dios te amamos Señor muy bien debemos considerar nuestra vida como una escuela en la cual vamos a seguir aprendiendo a amar porque es por el amor por lo que seremos juzgados ¿verdad? amén si reprobamos en esa escuela perderemos todo ya se acabó y cuando lleguemos a la otra vida y le digamos al Señor como en Mateo 7, 21, 23 todo el que me diga Señor, Señor Él nos contestará a ver pero ¿qué nos contestará el Señor cuando nosotros le digamos al Señor? no los conozco déjamelo leer sí, o sea Jesús es claro no nos da esperanzas falsas ¿verdad? nos pone las cartas claras y de nosotros depende si queremos llegar a Él o no queremos ¿verdad? es necesario esforzarnos por eso vamos a leer Mateo 7, 21 al 23 dice no basta con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre mi Padre del Cielo aquel día muchos me dirán Señor, Señor hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros entonces yo les diré claramente nunca les conocí aléjense de mí ustedes que hacen el mal hasta ahí ¿verdad? Palabra de Dios una vez en una ocasión en una misión que andaba no estaba predicando un sacerdote el Padre Jorge otro apellido ¿verdad? decía él ¿y por qué ese Jesús no los conocí? ¿por qué decía él? dice porque nunca predicaron en mi iglesia ¿verdad? tan sencillo como eso nunca los conocía nunca los miré en mi iglesia haciendo lo que hicieron entonces por lo tanto de nada le sirve ¿verdad? de nada te sirve andar como dice el Salmo 127 de nada te sirve como se dice levantar tan temprano y comer el pan con el suelo de tu frente mientras Dios se lo da a sus amigos mientras duermen ¿verdad? Salmo 127 ¿verdad? entonces es importante saber que si lo que estamos haciendo si lo que estamos haciendo realmente agrada a Dios o es cosa nuestra ¿verdad? dice por aquí la hermana la hermana María Juárez de bendiciones hermanos dice Lucas con sus oraciones por todos los ¿verdad? Lucas con sus oraciones por todos los miembros de radio Gemaús y compartir las publicaciones es un buen es muy buena forma de colaborar si es cierto ciertamente si nos ayudan por ahí oren por nosotros para que estos aparatos funcionen porque ya nos tienen un poquito frustrados ¿verdad? y también para que todo este mensaje llegue donde tiene que llegar les pedimos que pongan una manita y pongan una flechita una manita para arriba pero háganlo en el teléfono no lo voy a hacer así allá y pues no lo estamos mirando ¿verdad? también oren por todo esto para que esto funcione las cosas de Dios se hacen en comunidad ¿verdad? necesitamos de ustedes para que esto funcione me llama mucho la atención fíjate cuando viene la cuando viene el Papa Francisco aquí a Estados Unidos ¿verdad? se dice que cuando terminó su su presentación de su tema en el Capitolio la persona que lo había invitado lo lleva en la parte de atrás donde estaba la gente esperando ¿verdad? dice que en el trayecto que toma cruzar el Capitolio y al otro extremo dice que el Papa le dijo al Señor este ¿verdad? ora por mí ¿verdad? no se te olvide orar por mí que le dijo ¿verdad? este señor no sé si ustedes lo miraron si no lo miraron busquen en internet este señor estaba llore y llore y llore ¿por qué? porque esa palabra lo derritió no le tuvo que dar un discurso ¿cómo se diría? no le tuvo que dar un discurso de catequesa de un discurso de moral un discurso de nada de eso solamente le dijo no se te olvide orar por mí como el Papa era tan sencillo no se te olvide orar por mí y dijo el Señor después ¿quién soy yo para orar por el Papa? ¿verdad? pero realmente no es esa la forma sino que todos podemos orar por todos y debemos orar por todos ese señor estaba derritiéndose o sea esas palabras del Papa lo derritió ¿verdad? pues les pedimos oraciones para que todo esto funcione para que esto llegue a donde tiene que llegar dice por ahí Lucas Can el hermano siempre lee el mensaje que sale después del mío oh ok bueno no sé de qué se refiere porque es que tú lees de abajo para arriba entonces cuando él escribe un mensaje tú estás empezando como ahorita como leíste es el de la hermana María oh ok este vamos a seguir vamos a seguir vamos a no si verdad ok a ver si a ver vamos a ver es que estamos estamos practicando siempre usualmente en la computadora grande o sabía cómo estaba el orden que íbamos llevando ahí tengo el teléfono nada más o estoy un poquito confundido aquí ¿verdad? pero bueno bueno vamos a seguir debemos considerar nuestra vida como una escuela en la cual debemos aprender a amar es por el amor por lo que seremos juzgados si le probamos en esa escuela como lo hicimos antes perdemos todo cuando lleguemos en la otra vida y le digamos al señor que hemos hecho muchas cosas buenas él nos mira ¿verdad? él nos él nos nos recibirá por hablar en lenguas ni por haber expulsado demonios sino por visitar enfermos vestir desnudos vestir al desnudo no vestir desnudos vestir al desnudo en una palabra por amar y servir a los hermanos ¿qué nos dice en San Mateo 25-35 vamos a ver qué nos dice el señor en Mateo 25-35 dice porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y ustedes me dieron de beber fui forastero y ustedes me recibieron en su casa palabra de Dios muy bien creo que ahí tenemos la clave de lo que tenemos que hacer como lo dice andamos haciendo tantas cosas por ahí también se deben de hacer pero realmente la clave de todo esto es hacer lo que Jesús manda ¿verdad? dar de comer al hambriento dar de beber al sediento visitar al preso Mateo 25 25-35 25-23 25-25 25-35 eso es el preso ok perdóname dice perdóname trato acabas hablando del perdón oh si bueno hay que hay que como decía también en Gálatas 5-22 ahora si vamos con lo que me gusta ¿verdad? los frutos del espíritu hablamos de los frutos de la carne en Gálatas 5 19-21 ahora vamos a los frutos del espíritu aquí es una forma también de nosotros darnos como dicen dicen por ahí vulgarmente ¿verdad? como dicen medir los camotes ¿verdad? como andamos ¿verdad? ¿de qué cosas hago yo? ¿de las de Gálatas 5 19-21 o de Gálatas 5 22-23 ok entendamos que quita Gálatas 5 22 muy bien 22 ¿verdad? si dice en cambio el fruto del espíritu es caridad alegría paz comprensión de los demás generosidad bondad fidelidad mansedumbre y dominio de sí mismo estas cosas que no condena perdón estas son las cosas que no condenan ninguna ley palabra de Dios entonces ahí nos preguntaríamos bueno ¿cuáles de estas cosas hago yo? las de Gálatas 5 19-21 o de 22 al 23 ahí es una forma de hacer un examen de conciencia ¿verdad? así podemos saber cómo anda mi vida espiritual ¿verdad? cómo ando yo espiritualmente cómo estoy yo ante Dios ante su voluntad ¿verdad? ok nos dice la hermana Juárez hermanos en la página de Radio Maús están grabados muchos programas que pueden ver si no los han visto especialmente el día lunes estuvo en vivo una transmisión del padre Luis Toro un gran apologista defensor de nuestra fe católica es una gran enseñanza que nos compartió hermosa hermosa tratan de ir y mirar nosotros no compartimos el lunes no transmitimos el lunes porque estábamos allá claro y fíjate que fue una gran bendición porque todavía como te dije estoy consciente que todavía hay personas que aunque son católicas todavía no les gusta que nosotros hablemos de estas cosas de repente gente que se molesta pero gracias a Dios la venida del padre Luis Toro hubo una gran respuesta de las personas de aquí de la diosis de Austin y eso es bueno porque nos estamos interesando por la apología que quiere decir la defensa de nuestra fe tristemente muchas veces conocemos personas que nos nos humillan nos hablan mal de nuestra fe de nuestra madre la Virgen María y nosotros nos quedamos callados ¿por qué? ¿por qué será? ¿acaso será? porque no sabemos defender nuestra fe o no nos interesa ahí está la pregunta ¿verdad? yo a veces hay personas que me han ¿cómo se diría? no me han atacado pero me han cuestionado un poco por lo que hacemos pero realmente lo que hacemos aquí es leer la palabra de Dios creo que no hacemos nada que no esté en la Biblia ¿verdad? entonces si a alguien le quieren reclamar reclámenle por ejemplo a San Pablo ¿verdad? que fue uno de los grandes apologistas del principio de la iglesia ¿verdad? entonces me pregunto yo realmente todavía hay personas que se ofenden porque uno ve la Biblia ¿verdad? Siguiendo con el tema hablamos de eso en Gálatas 522 vemos lo mismo que nos dijo el Papa en el Congreso Carismático que tuvo un lugar en Roma en 1975 el fruto del Espíritu Santo debe de ser el amor debemos tener el mismo amor con que nos ama el Señor vamos a mirar en primera de Corintios capítulo 13 versículo del 4 al 8 Manuel ok Corintios Corintios o sea Corintios no no Corintios ok primera de Corintios capítulo 13 versículo del 4 al 8 el 4 al 8 dice el versículo 4 si si bien su debilidad lo llevó lo llevó a la cruz ahora vive por la fuerza de Dios así también nosotros compartimos su debilidad pero vivimos con el con el por el poder de Dios para ustedes examínense y vean si permanecen en la fe pruébense a sí mismos estén seguros de que Cristo Jesús está en ustedes y que si la prueba les sale contra contraria ojalá que vean como nosotros la superamos pedimos pedimos a Dios que nos hagan perdón pedimos a Dios que no hagan mal alguno no para quedar bien bien nosotros sino por ustedes para que hagan el bien aunque quedemos mal nosotros el 8 ¿verdad? pues no tenemos poder alguno contra la contra la contra la verdad sino solo a favor de ella palabra de Dios ok San Pablo más o menos está hablando de lo que estábamos hablando ¿verdad? este dice Elías Sánchez buenas noches hermanos me encomiendo en tus oraciones gracias hermanos yo soy esposo de María Juárez muy bien hermanito tiene una esposa bien valiente ¿verdad? que ella siempre está compartiendo está al pie del cañón gloria al Señor ¿verdad? este es la misma buenas noches hermanos me encomiendo sus oraciones gracias hermanos soy esposo de María Juárez y por mi familia por mis niños que los quiero mucho y que Dios los quede por un buen camino así sea así sea así sea así sea ponemos a ponemos a todas las personas que comparten el evangelio que lo prediquen que lo comparten ¿verdad? porque fíjate que también compartirlo también es predicarlo ¿verdad? estamos caminando para un mismo lado para un mismo rumbo ¿verdad? ya sea que lo predique o sea que lo comparta el premio es el mismo muy bien gloria al Señor pues mire hermanos vamos a poner en lugar de caridad vamos a poner nuestro nombre vamos a mirar un ejemplo el amor es paciente yo Mónica o Lidia Mónica soy paciente soy servicial no soy envidiosa vamos a preguntar a nosotros mismos ¿verdad? en este capítulo podemos notar una cosa y es que cuando se habla de caridad es como si habláramos de los sentimientos de Cristo y es a estos a los que nosotros debemos tener lo que debemos tener Él nos perdona siempre constantemente repetidas repetidas veces cada vez que lo vendemos ¿por qué? porque nos ama y eso nos lo dice en Filipenses 2 capítulo 2 versículo del 12 al 15 dice por lo tanto amadísimos míos mira nomás como habla San Pablo dice por lo tanto amadísimos míos que siempre me han escuchado sigan procurando su salvación con temor y con temblor y lo hicieron cuando me tenían presente háganlo más todavía cuando estoy lejos pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarles hasta el 15 el 14 cumplan cumplan todos sin quejas ni discusiones así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de sus generaciones descarriada y perdón en medio de una generación descarriada y pervertida ustedes son luz en medio de ellos como las estrellas en el universo no perdón con las estrellas en el universo hasta ahí palabra de Dios mira que San Pablo nos invita ¿verdad? dice amadísimos está interesante este me gustó dice por lo tanto amadísimos míos que siempre me escuchan o sea esta gente le dice amadísima porque siempre pone atención de repente gente de repente gente que no escucha ¿verdad? pero bueno ellos los San Pablo los premia porque ellos siempre escuchan y sigan procurando su salvación con temor y temblor y lo y lo hicieron cuando me tenían presente háganlo más todavía cuando estoy lejos pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle cumplen todos sin quejar cumplen todos sin quejas ni discusiones así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida ustedes son ustedes son luz en medio de ellos como las estrellas el universo las estrellas en el universo hasta ahí como las estrellas en el universo ¿verdad? o sea que Dios nos llama San Pablo nos exhorta a ser luz en medio de los demás que difícil ¿no? nos pasa a veces como los mosquitos cuando aprendemos todos los mosquitos van hacia el foco ¿verdad? y a veces para hacer luz en medio de los demás ¿no sabes ese chiste? ¿a cuál? el de que estaba un niño este estaba un niño allá afuera en el patio en su casa en el patio de su casa estaba ahí y se estaban matando mamá mamá me están picando los mosquitos y luego le dijo la mamá pues se apaga la luz no porque ya ves que cuando estás en el grupo se te vean los mosquitos y luego de repente empiezan a mirar lo cierre y así es que eso es lo cierre dice mamá ya agarraron lámparas ya agarraron lámparas muchas saludos sí saludos para la comadre María Chapa por allá por San Antonio era porque se vieron tantito sí poquito ¿verdad? Cindy Mendes la comadre también Cindy Mendes por allá aparecieron las comadres casi que al mismo tiempo ¿verdad? Cindy Mendes por allá por la la área de Oquio Oquio por allá por el este de los otros ¿verdad? este ¿quién más está por ahí? bueno no busquemos como dice San Francisco en su oración ser comprendidos sino nosotros comprender ser amados sino amar porque dando es como recibimos y perdonando es como el Señor nos perdona el amor Manuel es la misma esencia de Dios el amor nunca pasa y nosotros si nosotros permanecemos en el amor si amamos a nuestros hermanos si tú me amas a mí yo te amo a ti no no nomás nosotros sino si amamos a los demás claro es como vamos a permanecer en Dios ¿verdad? y mira que precisamente ahí está el premio porque Jesús decía ¿qué gracia hacen cuando aman a los que ustedes les aman? dice porque hasta los paganos hacen eso o sea los no creyentes dice el premio está en amar a los que los persiguen en amar a los que los calumnian en amar a los que no los aman a ustedes ¿verdad? ahí está dejo cantilas ahí está el detalle ¿verdad? o sea que la vida cristiana no es fácil pero es necesario vivirla exacto Manuel no hay no hay ¿cómo se diría? no hay no hay vuelta no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás pues dar no quiere decir únicamente dar a los demás dinero o cosas que nos sobran dar consiste en darse a uno mismo con todo nuestro tiempo nuestros dones nuestros carismas y todo lo que el Señor nos da los apóstoles Pedro y Juan un día vieron a un tuyido y le dijeron que no tenía ni oro ni plata pero lo que tenían se lo daban y en el nombre de Jesús hicieron que el tuyido caminara vámonos a Hechos 3 del 1 al 8 Manuel vamos a mirar qué es lo que le dijeron dice un día Pedro y Juan subieron al templo para las oraciones de las 3 de la tarde acababan de dejar ahí a un tuyido de nacimiento todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa que es una de las puertas del templo para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo el hombre les pidió una limosna Pedro y Juan con Juan a su lado fijó en él la mirada fijó en él su mirada y le dijo mírenos el hombre los miró esperando recibir algo pero Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero te doy lo que tengo y en el nombre del Mesías Jesús de Nazaret camina y tomándolo de la mano derecha lo levantó inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies y de un salto se puso en pie y empezó a caminar luego entrar caminando con ellos en el recinto del templo saltando y alabando a Dios palabra de Dios ok háblame un poquito de eso interesante verdad porque digamos ellos le pudieron ver una moneda muchas monedas de verdad sería una gran bendición para esta persona pero le dieron la solución definitiva a su problema a lo mejor si le hubieran dado monedas pues hubiera sido una ayuda pasajera una ayuda temporal pero le dieron lo que este hombre necesitaba o sea como se diría le dieron la solución a sus problemas como 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 en vale lo que estaba verdad y lo levantaron pero siempre y cuando en el nombre de Jesucristo verdad porque decíamos que decía Pablo también que le ponía atención porque dijo míranos o sea llamaron atención primero para poder levantarlo verdad para que el poder de Dios pudiera actuar en él él tenía que poner atención es una pieza clave ahí verdad porque si nosotros podemos ir a un retiro podemos ir a un progreso podemos ir a tantos lugares pero si no ponemos atención en nuestras vidas nunca pasará nada importante verdad entonces es importante así como este hombre que está en Hechos 3 del 1 al 9 leí este hombre se requería que pusiera atención hay veces que la bendición llega a nosotros pero la perdemos la dejamos ir por no poner atención por no poner atención en lo que es importante muchas veces puede ser que ponemos atención en cosas que no son importantes verdad y perdemos lo que realmente es importante aquí voy yo una pedrada por ahí para alguien que está escuchando de repente bueno será yo verdad me acuerdo que de repente le invitaban a un retiro de sábado verdad y yo decía bueno pero quien me va a pagar el día que voy a perder pues yo prefería trabajar ese día ganar dinero pero perdía lo más importante la bendición de Dios verdad hasta que tú pedías el oro y la plata yo pedía el oro y la plata pero pero la sanación que el Señor quería para ti Dios me quería dar algo más importante que eso hasta fíjate que hasta que llegó el día pasaron quizá como unas 3-4 veces así pero por alguna razón el trabajo que yo ya tenía listo ya tenía preparado para ese día no se hacía o sea que perdía el día ni trabajaba ni acudía al retiro verdad hasta que entendí lo que estaba pasando que Dios me estaba hablando a través de eso y entonces acepté la invitación verdad y por supuesto que fue una gran bendición a lo mejor también de los que nos están viendo ahora bien nada más no nos escuchan verdad nos están viendo por ahí a lo mejor les ha pasado un tiempo si nos escuchan y nos miran pero los del radio ahora no lo tenemos por eso ahora no nos escuchan los del radio quiero decir verdad este a lo mejor en tu vida también has perdido lo más por lo menos verdad quizá has dejado la invitación a acercarse a Dios a tener un encuentro con Cristo por ganar unos cuantos unas cuantas monedas verdad que ni siquiera es oro ni siquiera plata verdad entonces es importante que la próxima vez que te inviten a una cosa de estas deja todo lo que estás haciendo y ve y vas a ver que vale la pena ¿tú crees que el Señor nos tiene que enseñar a dar? no lo que nosotros pensamos que debemos de dar sino lo que necesita verdaderamente el hermano yo creo que sí porque he visto por ejemplo en el centro de Osten en los semáforos podemos ver que hay personas ahí pidiendo verdad y la gente les da verdad por una cosa a otra les da pero muchas veces son personas que están hasta nuevas tan jóvenes tienen todas sus extremidades verdad tus pies sus manos con lo cual pueden trabajar pero hay veces quizá en vez de hacerle un bien le estamos haciendo lo mal le estamos mal imponiendo verdad claro que de repente vemos personas que les falta un pie les falta una mano verdad pues están ya muy encendidos por supuesto que ellos se necesitan verdad es importante que estemos atentos para ver que es lo que necesita y en el momento que lo necesite dáselo a veces bueno somos tan grandes es decir tan pocos niños verdad que no sabemos querer ni demostramos nuestro cariño a veces el hermano necesita solamente un apretón de manos o que le digamos te quiero hermano o que le demos un beso un abrazo y nosotros no somos capaces de hacerlo o a lo mejor una patadita a buscar trabajo y damosle al señor que nos quite las inhibiciones y que sepamos darnos en amor aunque se burlen de nosotros aunque no lo agradezcan como él nos enseñó a dar todo hasta la propia vida vamos a leer en Santiago dos capítulos del catorce al diecisiete y Santiago también nos va a hablar de dar de la necesidad de la persona perdón capítulos dos versículos del catorce al diecisiete Santiago dos capítulos dos al diecisiete este vamos a ver aquí dice la fe demostrada con obra verdad muy bien dice hermano si uno dice que tiene fe pero no tiene obras de que le sirve acaso lo salvará esa fe si un hermano o una hermana no tiene con que vestirse ni que comer y ustedes le dicen que le vaya bien caliéntese y aliméntese sin darle lo necesario para el cuerpo y de que le sirve eso lo mismo ocurre en la fe si no produce obras es que está muerta recibe hasta el dieciocho y sería fácil decir a uno tú tienes fe pero yo tengo obras muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe a través de las obras a la obra de Dios interesante verdad entonces de esto en dieciocho este es importante como dices tú así como le pasó a Pedro y a Juan saber cuál es qué es lo que la persona realmente necesita como dijimos si es una persona que está inválida si es una persona que no puede trabajar como tú lo vas a mandar a trabajar verdad sin embargo si es una persona que tiene todas sus extremidades sus manos sus pies si está joven está fuerte así como yo este si tú le das quizás estás alimentando su ¿cómo se llama ese pecado? de flojera ¿no? sí de flojera no de pereza pereza no es perezosa no de pereza Antón lo que debes hacer en esa casa hermanito hermanita ven a trabajar yo tengo trabajo para usted sube la prueba que vamos a cortar y arroz bueno eso no quiere decir que nos volvamos una comida como comunidad demasiado demostrativa Manuel sino una comunidad unida fraternal cálida de la que todos puedan decir vean como se aman no tanto por 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 estar a la papacho verdad sino porque dices vámonos a a San Juan Manuel capítulo 13 34 ok y como dices es importante tener la visión de el Señor el don de la visión en que momento debemos ayudar tener discernimiento verdad para poder hacer lo que es lo que agrada a Dios verdad vamos al evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 34 dice les doy el mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado palabra de Dios déjame leer 25 que ahí tienen la finalidad de este de este mandamiento dice en esto reconocerán todos que son mis discípulos en que se aman unos a otros palabra de Dios gloria a ti Señor muy interesante verdad pero que difícil que difícil que difícil verdad este podríamos decir a veces nosotros podría decir que hemos equivocado el mandamiento y podemos decir mira como se comen verdad pero realmente el mandamiento de Jesús es como se aman ya me despeiné verdad que nadie se quede triste por habernos tratado que hay siempre un reflejo del Señor en nosotros y para esto tenemos que llenarnos de Él y antes de ir a hablar de Dios a los hermanos tenemos que hablar de los hermanos a Dios es decir tenemos que orar por ellos por todos especialmente por los que han hecho algo que a nosotros no nos ha gustado aunque sea contra nosotros que nuestro testimonio en esta comunidad sea nuestra paciencia perdón alegría y actitud cristiana es decir una actitud de amor hacia otros hacia otros y hacia todos verdad porque porque es importante cuando nosotros antes de poner los pies debajo de la cama no debajo de la cama sino que bajemos de la cama fuera de la cama y digamos Señor cúbreme de ti hoy me siento terrible pero yo quiero que en mi sonrisa esté reflejada tu sonrisa en mi hablar esté reflejado tu Señor ir cubriéndonos de Él para cuando nosotros hablemos con los demás hablemos con amor ¿verdad? es difícil como tú como tú lo has dicho pero recordemos en Colosenses 3.14 si nos revestimos del amor que es el vínculo de la perfección eso es si nosotros amamos no podemos hacer daño no hacemos daño claro que no por eso tú sabes que en el Antiguo Testamento había alrededor de 610 leyes los sacerdotes que tienen escrito en las vestiduras cuando Jesús viene quita todas esas leyes incluyendo los 10 mandamientos y solamente pone dos solamente dos eran necesarios o sea esos dos son necesarios nada más ¿verdad? amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo ¿verdad? para qué queremos más con eso es suficiente ¿verdad? si amamos a Dios con todo el corazón y si amamos si amamos a Dios con todo el corazón sobre todas las cosas no le vamos a hacer daño al prójimo no le vamos a quitar al esposo no le vamos a robar la camioneta no le vamos a quitar el trabajo ¿verdad? yo creo que dos cosas son necesarias nada más primeramente amar a Dios sobre todas las cosas aún sobre la camioneta como dice acá la terrona ¿verdad? aún sobre de esa tenemos que amar a Dios aún sobre uno mismo muchas veces dice la hermana María Juárez mi hija Pati les manda pedir apoyo en oración por ella y todos los líderes del grupo de jóvenes que se están preparando en un retiro para adolescentes para los adolescentes de adolescentes para adolescentes y mi hija dice que ella necesita mucha sabiduría y fortaleza física muchas gracias Dios se los pague bendito sea Señor Dios es grande y misericordioso y va a llenar de ese amor hacia los demás a su hija y va a dar lo que Dios quiere que dé o sea esa sabiduría y esa fortaleza fortaleza física porque a veces ahora nos sentimos enfermos y necesitamos y necesitamos dar a los demás darnos en la enfermedad vale doble claro pero fíjate que a mí me parece algo muy interesante aquí porque ella está reconociendo que necesita sabiduría y fortaleza al estarlo reconociendo ya es un paso grande muchas veces no yo soy Juan yo puedo yo me preparé verdad pero al estar reconociendo que necesita sabiduría y fortaleza ya Dios está tomando cartas en el mundo es más ya había tomado ya es cuestión solamente decirle a Dios Señor yo solamente soy un instrumento tuyo tú eres el que pone las herramientas y la fuerza y todo lo demás para que esto se lleve a cabo me recuerdo cuando en una ocasión cuando Moisés iba por el desierto con el pueblo no tengo las citas aquí a la mano pero Dios le dice a Moisés Moisés mira tu pueblo verdad y Moisés le conté no Señor es tu pueblo yo solamente soy tu administrador se puede decir pero es tu pueblo pero tú también dile adiós Señor son tus jóvenes somos tus jóvenes Señor tú con las herramientas con lo que se necesite para que este evento este retiro se haga según su voluntad y no te preocupes todo va a estar bien siempre y cuando te dejes guiar por la palabra de Dios te dejes guiar por Dios y todo sale bien continuamos o ya le paramos no vamos a hablar no vamos a hacer el otro tema o le paramos a las 10 21 ya pues el próximo tema de lunes es cómo seguir la voz de Dios y la meta hacer a los creyentes conscientes a nosotros como creyentes conscientes de que Dios nos guiará y explicarnos cómo ser dóciles a su llamado y cómo distinguir cuando es Él el que nos guía ¿verdad? sí precisamente a esta jovencita le podemos recomendar eso ser dócil al llamado de Dios estar atenta porque Dios te va a ir guiando Dios los va a ir guiando estar atenta a su llamado dale por aquí dale por acá este y Dios o sea ser dócil a la palabra de Dios ser dócil al llamado de Dios y todo sale bien amén 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 Manuel pues si nos ayudas con la oración final muy bien yo creo que le toca a ti bueno en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo amén amén Señor Jesús te veremos Señor por todas esas oraciones que nos han pedido mi Señor por todas esas personas que necesitan ya sea por medio de la por su salud Señor por su trabajo Padre Santo por sus hijos mi Señor te pidemos Señor por esa jovencita también que está pidiendo no solamente para ella Señor sino sino por ese grupo que tú le has confiado mi Señor y si tú se lo has confiado Señor tú vas a estar con ella mi Señor te pidemos Señor que a nosotros nos des fortaleza nos sigas guiando y nos sigas llenando de ti mi Señor te pido por por todos aquellos que están enfermos Señor y no tienen quien oren por ellos Padre Santo hoy Señor queremos que Mahurra y todos los que están en este momento escuchando o más adelante nos escucharán pongan esa oración ese Padre nuestro a nuestros hermanos enfermos por aquellos que nadie se recuerda mi Señor por aquellos que no tienen quizás una familia que no dé por ellos te pido Señor también por los ancianos por los por los niños esos pequeñitos que quizás vienen siguiendo a sus padres y se quedan en el camino perdidos Padre Santo tú los conoces tú sabes Señor tienes los que necesitan de nuestra oración ayúdanos Señor también nosotros a confiar en ti a confiar que todo está en tus manos Padre bendito te damos gracias Señor porque sabemos que es tuya la obra que tú eres el que el que dirige todo esto mi Señor te alabamos y te bendecimos y nos cubrimos con tu preciosa sangre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén también por aquí saludos para el compadre Abraham Rodríguez dice bendiciones compadre bendiciones compadre también para ustedes dice la comadre Cindy Señor te pido para que me ayudes me ayudes bendice mi familia mi hogar mis hijos mis seres queridos para que estén bien donde quiera que estén Amén 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 así sea nos unimos a esa oración y como decías pedimos por todos aquellos que están necesitados también por aquellas personas de repente hay hogares hay familias hay esposos que están divididos por una creencia por una religión ¿verdad? pedimos a Dios para que traiga paz a esos hogares que no haya más divisiones ¿verdad? a través de la religión sino que nos una en su palabra te pedimos Señor también por todas aquellas personas aquellas familias que están sufriendo por alguna enfermedad por la falta de salud en su vida para que el Espíritu Santo venga y dé salud si es su voluntad o fortaleza para pasar todo eso te lo pedimos Señor tú que vives y reinas por los siglos de los siglos santos amén 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 dice la hermana María Juárez bendito sea Dios gracias papito dice gracias papito Dios por tan hermoso programa Dios los bendiga hermanos bendiciones no bendecida noche Dios les siga bendiciendo con más y más sabiduría santa y divina amén amén así sea bueno nos despedimos por esta noche gracias a Dios que al fin funcionó estos aparatos verdad que siga siendo así les pedimos oraciones una vez más para que todo esto funcione para que podamos llevar la palabra de Dios al mundo entero muy bien nos vemos el próximo lunes Dios mediante este y bendiciones bendiciones para todos amén y bendiciones y bendiciones y bendiciones